por algunos funcionarios de ministerios para poder entregar la ayuda humanitaria a las personas que han perdido prácticamente todo. El jefe de Estado se traslada por la parte donde justamente ha recorrido todo este deslizamiento de piedra y lodo que ha sepultado a las viviendas. Y a las personas que aún no se encuentran. Es el presidente de la región San Martín, César Villanueva, acompañado además del jefe de INDESI, quienes le explican al mandatario cómo sucedió la tragedia el miércoles por la madrugada. Se ha desatado hace unos minutos una llovizna en esta zona a pocos metros de donde se realizan las labores de rescate. Desde el primer día, recordemos, INDESI se hizo presente con las carpas para brindar protección a estas 10 familias que perdieron sus viviendas. Continúa el diálogo con el presidente de la región San Martín, quien explica la ayuda que se ha brindado hasta el momento y cómo ha transcurrido este lamentable suceso que ha ocasionado la muerte de 10 personas y otras 10 aún se encuentran desaparecidas. ¿Qué es lo que también contribuye a la avenida? Lo otro es ver los cuerpos también, los cuerpos que se han encontrado, los familiares, todo, para que podamos darle un entierro adecuado y apoyar a las familias. Acá hay tres que se están vendiendo y otros que se han llegado a... Al SAUS. Al SAUS. Al SAUS, sí. Esa comunicación es muy aportable. Ok, vamos entonces a ver qué cosas es lo que... Cuando luego de recibir algunas explicaciones sobre los hechos ocurridos el día miércoles y sobre las labores que se cumplen desde esa fecha, el presidente Ollanta Humara ahora se presta a recorrer las carpas que han sido instaladas por INDECI y que ahora alojan a estas 10 familias que perdieron sus viviendas tras este ALUT, producto de las constantes lluvias que en esta zona se registran ya desde la semana pasada. Ingresa entonces a una de las carpas de una familia que ya cuenta además con las respectivas raciones de alimentos que se le han entregado desde muy temprano. Cierra ahí. Cierra, cierra, cierra ahí. Cierra ahí. Teneron, un poquito sobre esto. En medio de la otra carpa. En la otra carpa. En la otra carpa. Está bien, está bien. ¡Trabájalo! Bueno, el presidente entonces ya se encuentra en el interior de una de las carpas de INDECI que se han instalado. Primeramente fuera nuestra carretera quizás para poder... más rápido de poderse salir, ¿no? Que ahorita varias viviendas, varias personas somos afectadas. No tenemos realmente ni solares, ni nuestras casas. Por eso podemos apoyar ahorita con lo que es lo básico para mantener a nuestros hijos, que tengan su comida, su salud, su techo para que duerman, hasta ver cómo nos reubicamos nuevamente. El tema es si nos vamos a quedar nuevamente en el mismo cauce del río o tenemos que salir. ¿Qué es lo que nos dice el sentido común, no? Hay que ver dónde nos tenemos que ubicar para poder seguir trabajando y con el gobierno regional y su alcalde vamos a apoyarlos a ustedes para que puedan salir adelante nuevamente, darles la oportunidad. Gracias, presidente, gracias por su apoyo que estamos... Gracias a Dios dijo que estamos vivos unas cuantas familias, que a lo resto ya fallecieron. Gracias. Sobre todo para los niños que no queden con este trauma, ¿no? Sí, pues... Acá las criaturas están ellos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Están los tres vivos? Sí, tres vivos. Ya. Nosotros, todos seis viviendo en una sola casa. ¿Ustedes fue, cómo te pedías? Walter Díaz. ¿Walter Díaz? Walter Díaz. ¿De dónde viene? Nosotros somos naturales de Chota. ¿De Chota? Sí, de Chota. La mayor parte de ellos son Chotanos acá, ¿no? Sí, de Cajamarca, Chota, pues somos por ahí. Ok. ¿Por qué? Ya. ¿Potencilios? Bueno, Walter Díaz, cuya familia se ha visto damnificada por este desastre y que ahora recibe la ayuda por parte del Estado. ¿Agua tienen? Sí, ahí está. Ha recibido una gran cantidad de raciones de alimentos, mayormente no perecibles, también millones de agua. Vamos viendo las otras cartas. Para que puedan... ...venguar un poco la difícil situación por la que atraviesan. Son 10 las familias que se encuentran específicamente en esta zona. Es una especie de una pequeña plaza de la comunidad del Porvenir, donde se han instalado precisamente estas carpas. La ministra de la Mujer, Ana Jara, también acompaña al presidente de la República, Ollanta Humala, que ha llegado aquí a la zona del desastre. Bienvenido a la calle de Sousa. ¿Es mis amigos? ¿Eres el alcalde de Sousa? Ya se les está proveyendo de alimentos, agua... Sí, ahí también. ...cama para dormir en su techo. Sí, sí, sí. Ya. Lo que hay que ver ahora es dónde se van a reubicar, ¿no? ¿Dónde van a estar? Eso tienen que conversar con cada familia, porque no estaría bien que se vuelvan a colocar en el mismo cauce del río. En cualquier momento otra vez se produce una de estas avenidas y se producen desapariciones, ¿no?, fallecimientos. Sí, sí. ¿Tu familia está completa? No, faltan cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Hijos, hermanos? Son mis primos. ¿Tus primos son...? Sí. ¿Ustedes son García? Son chiquilanes. ¿Chiquilanes? Chiquilanes. Chiquilanes. Sí. Chiquilanes. Chiquilanes. Solamente dos se lo han podido recuperar y cuatro están desaparecidos. Vamos a meter maquinarias para la remoción de las piedras. Se han rescatado, pero diez todavía no lo pueden... ¿O un chiquilán, no? No, no, no. Veinte son en total. Diez ya están rescatados, pero no faltan diez todavía. Pero los diez están fallecidos. Se supone que están fallecidos. No, no, los que han sacado. Ah, sí. Esos fallecidos, ¿no? Entonces, tenemos el estado, tenemos el estado, se velando, tenemos el estado... Sí, pero la zona es donde están esas piedras grandes. Ahí es. Sí. Entonces, eso hay que sacarlo con maquinaria, pues. Con todo y puentes nos ha llevado. Ya, ya estamos viendo con su presidente regional y con el alcalde Picote, estamos viendo el tema de restablecer el puente. Vamos a hacer eso, para que pasen las maquinarias. ¿Ya? En estos momentos están con sus víveres, entonces. Sí, sí. La casita está andando. Ya. Ok. Ok. Ya, ya. 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 ¿Cómo te haces? La visita del presidente de la República, Ollanta Humala, en la zona del desastre, que es el caserío del porvenir. Constata in situ cuál es la situación actual de estas familias que han perdido sus viviendas por el deslizamiento de lodo y piedras que ha destruido por completo sus viviendas y que ahora han quedado prácticamente al desamparo. La ministra de la Mujer, Ana Jara, también acompaña al jefe de Estado en este recorrido para constatar cuál es la ayuda que reciben estas familias. Estamos apreciando las raciones de alimentos, los bidones de agua que se les han otorgado. Ya. ¿Su familia está completa? ¿A quién le le falta? No, mis sobrinos. Mis sobrinitas ya. ¿Dos sobrinos? Antes parecido. Sí. ¿De cuántos años? Un año. De cuantos años, cuando estaba en la escuela. ¿Los niños? Dos amigas. Ya. Sí. Ok. Bueno, vamos a apoyarlos, junto con el presidente regional y su alcalde, vamos a apoyarlos y defensa civil. Por lo pronto le estamos apoyando con esto. Se llevó la casa de la casa de... La casa de... De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de donde ha llevado don Juan, de mi cuñado, de las chicas, de ahí, de ahí, de ahí, de la casa de mi hermana. ¿Se llevó la casa completa? Sí, casa completa. Creo que tienen que pensar ahora... Está bien, está bien, lo vamos a apoyar, pero creo que tienen que ustedes ver la necesidad de reubicar su casa, para no ponerla en el mismo sitio. Porque si no, el río nuevamente se puede llevar la casa. Por eso, tenemos que reubicar la casa, tenemos que reubicar la casa. ¿Ya? ¿Ya mamá? Ya, bien, continúa entonces el recorrido que realiza el presidente de la República, Ollanta Humala, al interior de estas carpas que se han instalado por parte de Defensa Civil para brindar la ayuda humanitaria que necesitan estas familias, tras el desastre ocurrido el día miércoles por la madrugada. Continúa entonces ingresando estas carpas que albergan a las familias damnificadas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuidado con tu bebé? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se apellían ustedes? Nosotros guerreros. ¿Y de dónde vienen? Nosotros de Bagua Grande. ¿Bagua Grande? Sí. ¿Algún familiar desaparecido? Choropampa. Choropampa y Bagua Grande. ¿Algún familiar desaparecido? Sí, señor. Mi hija no pierda, pero mi hijita y mi hija. ¿Tu hija? Sí, mi hijita. ¿De cuántos años? Ella más o menos de 24 años. ¿24 años? ¿Tenía hijos también? ¿Tenías nietos? Sí, una miñatita. ¿Esa también no aparece? No, ninguno. ¿Y este niño es tu nieto también? Es de mi hijita.